Música Estamos en la ganadería de la Monja y hemos descubierto un sistema magnífico para vacunar a los animales, a los toros, a las vaques que prácticamente no se den cuenta. Este sistema nos recuerda a otros, nos recuerda por ejemplo al de Cuadri, pero aquí con más seguridad. Fijaos, además como estamos en la ganadería de la Monja. Se llama el púlpito, el púlpito. Aquí se sube para vacunar a los animales que van pasando por aquí por la puerta. Sube ahí y van pasando por aquí por la puerta. Los vas vacunando desde arriba con una garrocha y los toros prácticamente no se dan cuenta y no tienen que entrar en los corrales. Qué buen invento, ¿no? Hombre, ahí hemos hecho el púlpito con nuestros las monjas para molestar a los toros lo menos posible. Los pasamos por aquí, vacunamos y entonces los toros no hay que manipularlos para nada. La corría toro la vamos a pasar por aquí, para que lo veáis. Y es fantástico porque además los toros y los corrales siempre... Ahí se calienta y además puede haber un accidente, además puede haber partido un pitón. Un toro que tiene cuatro años para criarlo. En fin, nosotros lo manejamos lo menos posible, el toro. Tenemos el púlpito cerrado totalmente hermético. No hay ningún problema si algún toro se calienta o se vuelve. El púlpito, el que esté arriba, pues está tomando totalmente seguro. Vamos a subir el púlpito. El púlpito, ¿aquí cabe uno o dos, Manuel? Aquí cabe dos. Sí, dos o tres. Sí, hombre. La seguridad aquí, después de esbalar... Bueno, esto es más que el púlpito, ¿eh? Aquí tenemos los pies. La garrocha. La garrocha. Con la jeringa. Con la jeringa. La cargamos. Y una vez pasa el toro de uno, pega el picotazo y ya está. Aquí lo importante, lo más importante de todo, es que se está muy seguro. O sea, que aquí no hay... Sí, sí, no, aquí no hay camas de derrota. Por mucho desalto esto aquí... Salvo que se caiga el púlpito. No tenemos problema. Esperemos que no, ¿eh? Te agarra largo, te agarra largo, ¿eh? Bueno, ahí van Marcelino el mayoral y Juan Antonio el vaquero para pasar a los toros a la parte alta del cerrado y después, a favor de creencia, ahí está para vacunarlos. Fijaos qué manera tan interesante y tan inteligente. Los toros casi ni se dan cuenta. La clave está en que la jeringa de los animales es hacia allí, porque los cerrados están allí abajo. El campo está abajo. Entonces, claro, lo traen arriba y ellos lo que quieren es ir para abajo. Con lo cual, en cuanto ven la puerta abierta, ellos van hacia su carencia natural. Y entonces aprovechamos para ir vacunándolo conforme van pasando hacia atrás. Así es como vacunan ahora en las monjas. Están muy contentos porque de esta manera molestan muy poco a los toros. Gracias. 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 Gracias.